¿Sabías que la mejor serie animada del mundo tiene el mejor Funko Pop del año? Quédate para conocerlo. Hola, ¿qué tal amigos? Yo soy Santi y les doy la bienvenida a un video más de SKD Entretenimiento. El día de hoy vamos a hablar de Avatar, el último maestro del aire. Serie que es catalogada como la mejor serie de animación de los últimos tiempos. Y obviamente Funko tenía que hacerle honor a eso y creó una figura excelente. Y nosotros quisimos hacerlo mejor, así que no te traemos una, te traemos dos figuras en este video. ¡Qué ofertón! Y estas dos figuras no podían ser de nadie más que de Ank, el protagonista de esta historia fantástica. La primera de ellas es uno de mis Funko Pop favoritos. Y por aquí la tenemos, se trata de Ank con Momo. Vamos a sacarla. Un Pop con Bodhi es una figura que trae su amigo. Puede ser una persona más pequeña o un acompañante. Por ejemplo, el más famoso de todos es Silvestre con Piolín. Este como pueden ver, pues trae a Momo y trae una parte genial. Y es que brinda la posibilidad de poner a Momo sobre su cabeza. Como es el último maestro del aire, claramente tenía que venir con aire a su alrededor. Es un aire plástico. Pero lo mejor de toda esta figura, sin duda alguna, es Momo. Es que es pequeñito. Es de las figuras más pequeñas que ha hecho Funko. Miren, este pequeño Lemur creo que paga la boleta por este Funko. ¿Qué tal si lo vemos más de cerca? Ciertamente esta figura le hace honor a los 112 años de este personaje. Lo más sorprendente, como ya lo mencioné, es ese efecto que se le da del aire. Creo que ese detalle le da un toque más realista a este personaje. Creo que los mejores detalles que otorga Funko a sus figuras es la expresión. Y es que logra una expresión increíble en cada una de ellas. Por ejemplo, este seño fruncido en la cara de Ank. Creo que nos da ganas a todos de salir y aprender a dominar los cuatro elementos. Si eres fanático de esta serie, por favor déjanos un comentario contándonos qué te pareció esta figura. Y ahora te vamos a presentar el mejor Funko Pop del 2021, según todos los expertos coleccionistas alrededor del globo. Y estamos hablando de Avatar, el último maestro del aire. Así que claramente es un Ank. Pero es el Ank. Ank dominando todos los elementos. Es la primera vez que lo vamos a abrir. Así que tengo muchísimas expectativas. Ya superó las expectativas de cómo se veía en la imagen a cómo se ve en persona. Pero vamos a ver cómo se ve fuera de caja. Y ya lo superó otra vez. Tiene detalle en la solapa, miren. Están los símbolos de todos los elementos. Vamos a ver. Este no es un Funko Pop de 6 pulgadas como tal. Yo creo que puede ser catalogado como un Deluxe. Porque no da las 6 pulgadas. Pero está increíble. Realmente está increíble. No, corte, corte. No, definitivamente sí es el Funko Pop del año. Vean esto. Tenemos fuego. Aire, que es la esfera en sí. Agua, que es el anillo que lo rodea. Y la tierra. La tierra son rocas, literal. Entonces, no, no, este detalle. El detalle de atrás. Qué gran detalle. También cambia la expresión. Pero, yo sé que ustedes no se aguantan y lo quieren ver más de cerca. Así que, vamos a hacerlo. Sin duda alguna, esta figura está a la altura de un avatar. Como ya lo mencionamos, tiene todos los elementos. Lo más impresionante para mí, son esas rocas que lo rodean, simbolizando el elemento tierra. Como lo vimos en la figura anterior, miren ese seño fruncido de este avatar con todo su poder. Pero, yo creo que lo mejor de esta figura, sin duda alguna, son las heridas que tiene en la parte de atrás. Heridas que ocasionó a Zula al dispararle con el relámpago para intentar matarlo. Miren la cicatriz del pie y la cicatriz de la espalda. Y esta es una razón suficiente para no dejar este Funko Pop en su caja. Si llegaste hasta este punto del video, gracias. Si te gustó esta figura y consideras que es el Funko Pop del año, cuéntanos en los comentarios. Y si te gusta este contenido, si te gusta que abramos estas figuras geniales, no olvides suscribirte a nuestro canal, activar la campanita de notificaciones y estar pendiente de todas nuestras redes sociales, porque diariamente subimos contenido a todas ellas. Por último, quería preguntarte, ¿ya nos sigues en Instagram? Si nos sigues en Instagram, sabrás que hicimos pre-venta de estas dos figuras ahí. Así que si no te quieres perder esta y todas las figuras que vienen, está pendiente de nuestras historias. Allí subimos todas las pre-ventas que tenemos disponibles. Gracias por estar nuevamente con nosotros en un nuevo video. Y quédate conectado, nos vemos en el próximo. Chau.